Me pasan un montón de cosas por los pies, Dios mío, vean que correntada de agua. Así fue como ingresó el agua a la casa de Doña Rosa Marta Arroyo, una adulta mayor de 72 años de edad, vecina de Tierra Prometida en Pérez Celedón. Cuando llegó José y ya empezó, mami, ya la quebrada viene salida, ya viene saliendo y la quebrada, me decía él. Y cuando ya llegó el otro muchacho y ellos dos, ellos dos fueron los que me apoyaron, la muchacha. ¿Y subieron los muebles lo más rápido que pudieron para que te salvaron? Sí, ellos fueron los que, pero qué vas a reír, por la mitad me hago, ¿verdad, Tito? La lavado de la cocina, todo. Yo pienso que eso no sirve, todo ese mojo. Yo estaba en un temblor, yo cuando llegaron, esos señores que llegaron, yo le dije que me llevaran al hospital, porque yo estaba en un temblor, yo no me sostenía, porque yo padezco mucho la presión, es lo que a mí me afecta. Entonces yo les dije, lleven al hospital, pero no me llamó a la vecina y me di un agua dulce caliente y me cambió la sancleta, ahorita que me regalaron, y me dio el abrigo y, bueno, me calenté. Entonces me quedé ahí, me fui pasando y pasando. Ella es una de las personas afectadas por las fuertes lluvias del martes en la tarde y noche. Según el Comité Municipal de Emergencias, se registraron problemas en 17 viviendas del cantón y solo en la comunidad donde vive Doña Rosa fueron 12 familias las afectadas. Que la quebrada esa se salió y ahí pasó esto, sí, y es que estoy muy nerviosa, muy triste. Gran cantidad de agua ingresó a la casa. Agua, bueno, agua, barro, lodo, palos, de todo. ¿En cuestión de qué minutos? Minutos. Bueno, esto, vea, eso fue algo así, rápido, 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 que cuando vimos esto que estaba fatal. Nosotros tenemos problemas con eso desde cuando nos vinimos para acá, el primer año, se nos metió la quebrada y el IMA nos había dado tres meses de alquiler en otro lado, pero ya luego después de eso, no, y teníamos que volver aquí, sí o sí. Y mi mamá en varias ocasiones ha querido solicitar bono y nos lo niegan a nosotros. Y digamos, la última vez que pasó esto fue en el 2017 y que también tuvimos pérdidas hasta hoy. Imagínense que estaba comiendo ella y de último dejé la comida sola porque ya se me quitó el hambre de ver el agua metiéndose entre la casa. ¿Y ahora que pasó la lluvia y ahora ver la casa así? Ya se pone uno triste, ¿qué puede hacer uno? Y ahí, si era de esperar que amanezca para ponerse a limpiar. ¿Duro trabajo los esperan? Uy, que sí es duro eso. Viera usted ahí para adentro, con un tazo de barro, tierra. No, no estaba en la casa, estaba trabajando. ¿Cuándo llegó? Estaba todo eso inundado y se metió el agua y todo. Y es que, digamos, lo poquito que yo voy haciendo de la casa mía, eso es en alto, que esta parte que ustedes ven, yo le he hecho poquito a poco, a mí nadie me ha ayudado, solo Dios y yo en mi esfuerzo. Pero yo no podía hacer el de aquí adentro. Y se me metió, fue por allá, por la puerta detrás de la cocina, todo el agua. Se nos metió, llovió muy fuerte y se nos metió el agua y así quedamos. ¿Y este piso qué es, de tierra o es de cemento? Tenía un poquito de arena, sí, nada más. ¿Quedó totalmente lleno de lodo? Llegué, sí. ¿Es la primera vez, doña Vera, que les pasa esto? La segunda vez, ya la segunda. ¿Y hace cuánto fue esa primera vez? Hace como cuatro años. La Fuerza Pública acudió al llamado a los vecinos para dar seguridad y apoyo. Se dio la alerta de inundaciones en las casas, por lo cual nos presentamos. Hay varias viviendas afectadas, igual se contacta la Comisión Nacional de Emergencia, que están trabajando para albergar a las personas que vayan a requerir ese tipo de atención. Don Ángel, acá también brindan ustedes seguridad, también me imagino, por ese tipo de circunstancias y apoyo a las familias. Sí, igual estamos pendientes, hay que trasladar a alguna persona, ahora con ciertas dificultades, brindar ese acompañamiento. Y vamos a brindar seguridad para evitar que algún tipo de persona quiera ingresar a las viviendas y sustraer algunos artículos. Debido a las malas condiciones de las viviendas, por la cantidad de barro, se habilitó el Salón Comunal como albergue. Por dicha, bajó rápido la lluvia, porque cuando a mí me avisaron, yo llegué, eso era un río ahí, en todas las casas, y cinco, diez minutos se bajó, porque la lluvia bajó. Gracias al señor que pasó eso, que bajó la lluvia, porque si no, imagínense, se hubieran llevado muchas casas ahí. Pero aún así, tenemos solamente dos adultos mayores, que los tenemos por ahí en unas casas, que los vamos a albergar en el Salón, y de todas las familias de esas siete casas, que el agua se metió a las casas y hay barro. Entonces, por ahí tenemos afectación. Gracias a Dios y a los vecinos que nos informaron de la situación que se está presentando, situación que no es desconocida para nosotros. Se logró traer algunas colchonetas, bueno, ellas vienen en camino para poder brindarle a las personas que van a ser albergadas acá en el Salón Comunal de Tierra Prometida. También se hicieron las gestiones para poder traer algunos alimentos en caso de ser necesarios. Claro está que así va a ser, para poder darle una respuesta inmediata a la situación que se está brindando el día de hoy, acá en Tierra Prometida. Y el problema en esta localidad no es un asunto nuevo. Por ello, ya se está revisando de parte de la municipalidad. Ya se han hecho algunas gestiones, en algunos momentos se han hecho canalizaciones de esta quebrada de vueltas que viene y da estas situaciones. Estas situaciones actualmente se están haciendo las gestiones también para poder realizar una canalización que venga a dar una respuesta positiva para que esta situación no se esté presentando como lo está haciendo actualmente. A los incidentes presentados en Tierra Prometida se suman tres viviendas en San Andrés afectadas por inundaciones, una en Pedregocito también por inundaciones y otra por un derrumbe. A los incidentes presentados en Tierra Prometida